Ahí estamos, bien. Buenas. Buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cuál es tu nombre? Ana Ibelice García. Ana Ibelice. ¿Qué te trae hasta aquí? Según mi prima, yo tengo talento y quiero demostrarlo. A ver qué ustedes me dicen. Ok. Pero antes de empezar ahí, quisiera que nos comentes un poquito sobre ti. Yo soy de Las Guaranas, San Francisco de Macorí. ¿Ah, de mi pueblo? Sí. Qué bien. Y sobre esa pasión, sobre ese talento que tienes. Sí, yo sentía que cantaba bonito porque siempre me ha gustado cantar. Pero en la casa y en el baño, de ahí yo no salía. Pero entonces, ¿eso quiere decir que esta es la primera vez que tú vas a cantar en público? Primera vez. En este escenario. En este escenario y en cualquier otro. Eso dice mucho de tu valentía. Gracias. De tu fortaleza. ¿Qué te ha hecho a ti fuerte en la vida? Es superar el cáncer. Bien. Eso es lo más fuerte que hay en la vida. Tú piensas que el mundo se está cayendo encima. Desde muy pequeña me fui a trabajar en casa de familia porque somos de una familia pobre, humilde, pero trabajadora. Y ya luego me enfermé. Me estaba dando taquicardia. Yo pensaba que era por el estrés de yo estar haciendo los quehaceres de la casa. Y me empezó como un sangrado. Y no paraba. Ahí fue cuando me di cuenta de que algo andaba bien mal. Pasé mucho trabajo. Me vi en una que no pude ni darme tratamiento porque no tenía seguro ni nada. Y el señor me puso un ángel en el camino que fue una doctora porque yo le pedí ayúdame que yo me voy a morir. Y así lo hizo. Yo tenía que venir desde San Francisco aquí sola porque no podía traer ningún compañero conmigo de mi familia porque el dinero no me alcanzaba. Tenía que caminar mucho a pie para llegar a la clínica Abreu. Yo al otro día no me podía levantar. Tenía que hacerlo porque tenía que seguir dándome tratamiento. Iba mala, no podía comer. Yo no le deseo eso a nadie. Me he quedado con los pies acalambrados y adormecidos. No lo siento. Y mis rodillas no tienen nada de fuerza. Aparte de todo lo que he pasado, yo tengo la fe en el señor de que yo voy a salir adelante. y me voy a sanar completamente. Siempre he dicho, si yo estoy viva aún es porque el señor me necesita aquí. Y al parecer mi propósito es este. Demostrarle al mundo que yo tengo talento con la ayuda del señor. Pues adelante, demuéstranos tu talento. Ok, espero y les guste. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme querida, escorpiarme así. Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación. Y hasta llegué a preguntarme, ¿sigue ahí mismo, sigue? Y aprendí que en la vida todo tiene sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado. Y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado. Y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo no tengo palabras de la lección tan enorme que tú acabas de darnos a todos. Mis compañeros, ¿qué opinan de esta belleza que acaba de pasar? Mira, cuando te detuviste porque se te olvidó una linecita, yo te grité de aquí, ¡vamos! ¿Por qué? Porque una mujer como tú, que se ha levantado y que ha estado venciendo el cáncer, no se va a detener en un escenario porque se le olvidó una linecita. Exactamente. Gracias. Aplaudo tu valentía. Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Amén. Gracias. Ay, Dios mío, Ana, qué bueno que viniste, qué bueno que venciste ese miedo. Tocando, además, los corazones de todos nosotros, pues lo hace aún mucho más especial. Yo estoy segurísima de que todos los hogares de República Dominicana tienen una sonrisa pintada en sus rostros. Así que, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Tú estás glorificando el nombre de Cristo y donde quiera que tú llegas, su presencia está contigo. Es inevitable. Amén. Así mejor. Ana, nos ha tocado el tiempo para votar por tu acto. Voy a comenzar con... Karina. Yo necesito un tiempo para que ustedes me permitan, por favor. Oh, Dios. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. No, la gracia es la tenemos que dar nosotros. Yo estaba ahí atrás, no tengo la visión que tienen ellos y yo te tengo que decir que tú me has inspirado. He pasado por momentos muy difíciles y escuchándote hablar, me has inspirado, me has dado la fortaleza para seguir adelante. Gracias, de verdad. Más allá de todo el talento que tienes para la música, para el canto, te felicito y gracias por tu canto. Gracias. Gracias. Quiero volver a ver aquí, pero ya con la seguridad de que talento te sobra. Claro que sí. Y esto es tuyo. Ay, gracias. Guardalo de recuerdo. Gracias a ti, de verdad. Gracias. Gracias.